Imposible se me hace olvidarte aunque vivas ausente de mi aunque el tiempo transcurra incesante más y más yo me acuerdo de ti y después que el sepulcro los cubra todavía desde ahí te amaré porque dentro de mi alma has vivido con amor, con ternura y con fe para mí olvidarte es imposible porque te quise, te quiero y te querré y ni la muerte podrá con este amor acabar y después que el sepulcro nos cubra todavía desde ahí te amaré porque dentro de mi alma has vivido con amor, con ternura y con fe y después de mi alma has vivido Tengo miedo a quererte sin amarte Tengo miedo a expresarte lo que siento Tengo miedo a mirarte y reprochearte con mis ojos lo que mi alma está sintiendo Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo de volver a enamorarme Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo a que tú no las entiendas Y yo quiero sentir la pena Quiero sentir tu sinceridad Saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tu no las entiendas Tengo miedo de volver a enamorarme Y que a cambio de mi amor solo me mientas Quiero sentir tu sinceridad Saber que dice tu corazón Sentir que me amas en realidad Que lo nuestro no es ilusión Quiero de ti tu seguridad Tu inteligencia de gran mujer Quiero olvidar el miedo a la mar Quiero saciar con tu amor mi ser Andracio 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 Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz Porque estoy junto a ti No te olvides nunca Que fue para mi Todas las tijeras en mi camino pasé Se han borrado todas Cuando te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me veas reír Es la suerte mía De que sea así Mínimo criminal Siempre en las mañanas Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Que ha dejado de sufrir Hasta ver que siempre Serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Andoracio Andoracio Vamos a bailar Sabroso Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al viño te encontré Por un camino México lindo y querido, señores Una de historias tan tristes Donde hay mujeres tan bravas En esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron Muérfanas de padre y madre Vivían solas, sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mansillo el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía Ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban Rosa y Juanita planeaban Cómo sería su venganza Y Seferino en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Mientras Juanita en el pueblo Tú me pides que entregue la mano De la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre Que debe estar a su lado Porque quién eres tú Para decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios No podían saber Que hasta la tumba la he de querer Oye Oye No me pidas que entregue la mano, de la mujer que yo amo Ni me digas que no soy el hombre, que debe estar a su lado Porque quien eres tu pa' decirle a mi amor, que ella me ha de olvidar Porque tu eres mejor, esos hombres y a ellos no podían saber Que hasta la tumba la he de querer Que hasta la tumba la he de querer Yo sé que quieres que vuelva, si es para hacerme sufrir Sé que no me has querido, si que te burlas de mi Cuando te di mi cariño, sabía que iba a pasar Pero en aquellos momentos, solo pensaba en amar Mujer, si nunca has querido, me compadezco de ti Pues sin amor no se puede, en este mundo vivir Y si un día tú te enamoras, quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena, que a mí me hiciste sentir Quieres que vuelva contigo, yo no comprendo por qué Ando buscando el olvido, y adiós, pido tu castigo Por lo que me hiciste ayer Mujer, si nunca has querido, me compadezco de ti Pues sin amor no se puede, en este mundo vivir Y si un día tú te enamoras, quiero que te hagan sufrir Para que pagues la pena, que a mí me hiciste sentir Si 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 a mí me hiciste sentir Te fuiste diciendo Que vas a volver Pero con el tiempo Yo pude entender Que nunca me amaste Como yo te amé Que tú me engañaste Y no supe por qué ¿Por qué no te olvido? Si ya estás llena ¿Por qué te recuerdo En mi lecho de amor En mi lecho de amor ¿Por qué me dejaste Si tú ya eras tía? ¿Por qué te llevaste Mi fiel corazón? No sé ¿Por qué? Si nunca me amaste Viviste conmigo Y me hiciste feliz Y ahora Y ahora Nada más Recuerdos Y más Recuerdos Son los que me hacen Ahora llorar En mi lecho de amor ¿Por qué no te olvido? ¿Por qué no te olvido? Si ya eres ajena ¿Por qué te recuerdo En mi lecho de amor? En mi lecho de amor En mi lecho de amor En mi lecho de amor ¿Por qué me dejaste Si tú ya eras mía? ¿Por qué te llevaste Mi fiel corazón? ¿Por qué te llevaste Mi fiel corazón? México lindo y querido Señores Una de historias tan tristes ¿Dónde hay mujeres tan bravas? En esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron Huérfanas de padre y madre Vivían solas sin parientes No contaban con hermanos Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo Para probar su vestido Pero estaba tan preciosa Se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba La mancilló el mal nacido Juanita volvió a su casa Llorando con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía ¡Ay qué vergüenza mi hermana! Nadie supo su desgracia Y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban ¿Cómo sería su venganza? Y se ferinó en el pueblo Muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada Y hay un difunto en el pueblo Y dice quien lo encontró Y dice quien lo encontró Que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre Se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo Quince años se está cumpliendo Quince años se está cumpliendo Te fuiste sin decirme adiós Te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver Ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a robar Te dije que a mi regresaras Pero decidido ya está No te quiero ya a mi lado Al principio fue muy difícil De olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Al principio fue muy difícil De olvidarme por completo de ti Olvidarme por completo de ti Robaste mi amor Dejaste el dolor Y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo Era una tarde que llegó la primavera Y ilusionado le regalé una flor Ella me dijo que no era necesario Porque se iba con otro nuevo amor Me dio tristeza y vio llorar mis ojos Como de lástima un beso ella me dio Después la vi perderse la distancia Ay que amargura dejó en mi corazón Ha regresado, ha regresado Según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado No me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado Según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado No me interesa ni un poquito de su amor No me interesa ni un poquito de su amor ¡Ay! No me interesa ni un poquito de su amor Y ya no la quiero, que para sen any que me salió sincera, no como ella que hirió mi corazón. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Al golpe del remo se agiten las olas, ligera la barca. Y al ruido del agua se ahonda mi pena, soy llosa mi alma. Por tantos pesares, mi amor angustiado, llorando te llama. Si te hallas muy lejos, y sola y muy triste, se encuentra mi alma. Cansado viajero, retornas al puerto, de tierras lejanas. Extraño piloto, condujo tu barca, sin vela y sin ancla. ¿De qué región vienes y has hecho pedazos, tus velas tan blancas? Te fuiste cantando y hoy vuelves trayendo la muerte en el alma. Yo soy el marino, que alegre de Guaymas, salí a una mañana. Llevando en mi barca, como ave piloto, mi dulce esperanza. Por mares ignotos, mis santos anhelos, un tío la borrasca. Por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma. Por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma. Poco a poco me voy a acercar yo a ti. Poco a poco, la distancia se va haciendo menos. Yo no sé si tú vives pensando en mí. Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer, como quiero yo Qué bonito entregar ese cojito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cae en el cuerpo No me digas que lo sufriste, que lo extrañaste Todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que suben lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me vienen los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto Poco a poco me voy acercando a ti Cerca del mar Yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma También te besé La noche azul Noche tropical Comprendió mis penas y entre sus arenas Yo pude soñar El mar El mar Nos arulló Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor El mar Nos arruyó Pensando Pensando En nuestro amor Y al despertar De aquella ilusión Un beso nos dimos Y en el beso unimos Tu amor y mi amor Tu amor Y mi amor Si yo volara igual que una palabra Si yo volara igual que una palabra Yo volara igual que una palabra Yo volaría en busca De un amor Le pediría yo a las nubes Que me ayudaran un poco Y me diré yo a las nubes Y me diré yo a las nubes Y me diré yo a las nubes Dile que ella no estará tan sola Que nunca más Y me daré yo a las nubes 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 Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero ellos no comprenden que ese es mi destino Y las copas que tomo brindó por tu querer A veces yo presiento que algún día te alejes Que algún día me dejes herido el corazón Pero quiero que sepas que eres tú mi vida Pero ese es mi destino, el maldito Nicol Mi última barraña será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Nomás pensaré en ti Mi última barranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Será la última vez Nomás pensaré en ti Año de 1900 En el 13 que pasó Murió Benito Canales El gobierno lo mató Anduvo tienda por tienda Buscando tinta y papel Para escribirle una carta A su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando Donde se encuentra Canales Que lo venimos buscando Una mujer zapatilla Una mujer zapatilla Fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin ilación Después marcaron el alto Gritando a los federales Gritando a los federales Viva el supremo gobierno Muera Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en la mano Peleando con treinta y cinco Pero el padre capellán No lo dejó mal decir Hijo si tomas las armas Yo también debo morir Los rurales lo apresaron Llevándolo a su rumuato Al despedirse del padre Envió a Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Quedó ahí bien fusilado Ya con esta me despido Al pie de bellos rosales Aquí se acaban los versos De don Benito Canales De don Benito Canales De don Benito Canales Una carrera famosa Una carrera famosa Esperaban en el pueblo Eran dos yeguas muy finas Y dos mafiosos sus dueños Habían tirado la línea Música Pusieron blanco el terreno Música Lo que los dos apostaban En el suelo se encontraba Música Música Las líneas que habían tirado Muchos hombres las cuidaban Cuando las yeguas corrían Música Hasta las nubes volaban Música Música De pronto la policía Música Llegó con un cargamento Música Las trocas de los mafiosos Las revisaron por dentro Música No hallaron por lo que iba Música Música No hallaron el cargamento Música 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 La carrera continuaba La policía se acercó Música A ver también la carrera Pero no se imaginó Que lo que estaba en la puesta Música Era lo que no encontró Música Música El terreno estaba blanco Donde las yeguas corrían Música Música Que bonitos animales Decía la policía Sin saber que con sus patas Música Estaban lo que querían Música Música Así se acaba el corrido Música De dos mafiosos civiles Uno se ganó la apuesta Música Música El que perdió celebraba Música Porque los dos seguían libres Música 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 Para empezar a cantar Para empezar a cantar Pido permiso primero Música Música Señores son las mañanas Señores son las mañanas Señores son las mañanas De Benjamín Argumedo Música Música Lo bajaron por la sierra 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 Todo oleado como fuete Música Música Lo pasan por San Miguel Lo pasan por San Miguel Lo pasan por San Miguel Lo llevan a su merece Música Música Oiga usted mi general Oiga usted mi general Yo también fui hombre valiente Música Quiero que usted me fusile Quiero que usted me fusile En público de la gente Música Tanto pelear y pelear Tanto pelear y pelear Tanto pelear y pelear Fusilado Vine a morir fusilado Vine a morir fusilado En el panteón de Durango Música Adiós también el reloj Adiós también el reloj Adiós también el reloj Tus olas me atormentaban Música Pues clarito me decían Pues clarito me decían Pues clarito me decían Lo que me faltaba Música Ya con esta me despido Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Música Señores son las mañanas Señores son las mañanas Deben caminar con miedo Música Soy como el viento que corre Música Alrededor de este mundo Música Música Anda entre muchos placeres Anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Música Soy como el pájaro en jaula Música Preso y unido a tu amor Música Aunque la jaula se adió Aunque la jaula se adió Aunque la jaula se adió No deja de ser prisión Música Música Cuando se ha visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Música Música A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada Música Música Alguien soy y en este mundo Como la pluma en el aire Música Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Música Música Grítenme piedras del campo Cuando se ha visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Música 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 Voy a cantar un corrido Sin agravio Sin agravio y sin disgusto Música Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Música Estos Música 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 fue su resultado, su madre se lo decía, Simón no vayas al baile, y Simón le contestó, madre no seas tan cobarde, para qué cuidarse tanto, de una vez lo que se atarde, cuando Simón llegó al baile, se dirigió a la reunión, toditos le saludaron, como era un hombre de honor, se dijeron los Martínez, calló en las redes, se dió, como a las tres de la tarde, dio principio la cuestión, cuando con pistola en mano, Adrián Bailón lo casó, siendo Simón su compadre, vilmente lo asesinó. A los primeros balazos, Simón habló con violencia, Adrián dame mi pistola, no ves que esa es mi defensa, quiso lograr Martínez, le falló la resistencia, como a los tres días de muerto, los Martínez fallecieron, decían en su novenario, que se encerraba un misterio, porque mataron a un compadre, era ofender al eterno, mataron a Simón Blanco, que era un gallito, que era un gallito detrás, era un gallito muy fino, que el gobierno respetaba, él con su treinta en la mano, Simón Blanco se llamaba. Simón Blanco se llamaba. Simón Blanco se llamaba. Música Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca, mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita, no la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita. Música Eres paso de cristal, y en el mar andas nadando. Música Como no te puedo hablar, por eso te ando rondando, no seas ingrata mujer, no me hagas andar penando. Música Del árbol se caen las hojas, y del sol no hay que dudar. Música Bonitas son las muchachas, sacándolas a pasear, con dinero y no con señas, ay, que re chulo es amar. Música Me subí al cerro más alto, a preguntarle a Cupido, Música Que cual era la campana, con la que se tocó el olvido, para olvidar a esa ingrata, que olvidarla no he podido. Música Música Cupido me contestó, no le pongas corte al vino. Música La mujer que sea celosa, dale pronto su destino, que se quede como el oso, despisando pa'l camino. Música Ya con esta me despido, deshojando una rosita. Música Aquí se acaban cantando, besos de la delgadita, no la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita. Voy a cantar un corrido, de un amigo de mi tierra, Música Llamabase Valentín, que fue fusilado, y colgado en la sierra. Música Ni me quisiera acordar, era una tarde de invierno. Música Cuando por su mala suerte, cayó Valentín, en manos del gobierno. Música El coronel le decía, cual es la gente que guía. Música Son ochocientos soldados, que trae por la sierra, Mariano Mejía. Música El coronel le pregunta, cual es la gente que manda. Música Son ochocientos soldados, que tienen sitiada, la hacienda de Holanda. Música El general le decía, yo te concedo el indulto, Música Pero me vas a decir, cual es el jurado, y la causa que juzgó. Música Valentín, como era hombre, de nada le dio razón. Música Yo soy de los meros hombres, que han inventado la revolución. Antes de llegar al cerro, Valentín quiso llorar. Música Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar. Música Vuela, vuela, palomita, paraste en aquel porcín. Música Estas son las mañanitas, de un hombre valiente, que fue Valentín. Música 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 M� ¡Suscríbete al canal! 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 Cùng với hoa hồn Nhớ thương em bầu Khóc mùi một phép À ơi, ơi, à à à ơi Trời mưa lắm sông Ước dầm bóng sói Bỏ đi lấy chồng Sao mà chẳng nói quay Trách chê câu thề Khi nào câu quay nọ hết Thì qua giới bầu Mới đứng dậy càng thường Mà nay con sáo sáng sông Sáo sáng rong rong Theo người dân về xa xa Rồi thì sao cũng bay xa Bỏ trên bên nước Tiếng ca vụ hiu Giang trôi chẳng tiếng chi nhiều Tiếng thương em bầu Chính chiều ruột đau À ơi, ơi, à à à à ơi Trời mưa lắm sông Trời mưa lắm sông Tình bầu không hôn mà Gió lai bóng tràn Đêm nằm nghe sầu thắt lá ràng Đêm nằm nghe sông Trời mưa lắm sông Trời mưa lắm sông Chính chiều ruột đau ¡Ay, ay, ay! Trời mưa lắm sông, ước dắm bóng sói Báo bi lấy chồng sao mà chẳng nói khó hay Gió đưa con sâu lên bờ bộ non bộ nước hốc Về chân lé bàn Mới ốm o hùng đàn Tình bão không muốn ma Gió lai bóng tràn Đêm nằm nghe sầu thắt lá Ai đưa cái kia con sao nó sang sầm Để cho cái kia con sao Số lòng bay xa